Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Seguimos de la mano de nuestro gran protector, ese San José, el humilde, el del silencio. Aquí estamos, San José, para peregrinar junto a ti, junto a nuestra reina del cielo, tu gran esposa y tu hijo, San José. Iniciamos con mucho gozo y con mucho amor. Estos son nueve días de tu mano, San José, agradeciéndote ante todo el poder estar junto a ti, el poder, San José, de decirte que también te consideramos nuestro padre. Por eso, San José, venimos hacia ti para seguirte, para también ser tus devotos, para que tú nos bendigas y nos cubras con el poder de tu santo manto. Cúbrenos, San José. Iniciamos hoy realizando el segundo y tercer día de la novena. Iniciamos con mucho amor y gozo, diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia, protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de Tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén, amén y amén. En el segundo día de la novena a nuestro amado, a nuestro amado San José. Segundo día. Oh, benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre San José en la pobreza y desamparo de Belén con tu nacimiento y con los cánticos de los ángeles y visitas de los pastores, así también te suplicamos humildemente por intercesión del mismo San José que nos concedas a llevar con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida y que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia y con la esperanza de la gloria eterna. Amén, amén y amén. Día tercero. Oh, benignísimo Jesús, así como consolaste a tu amado Padre San José en el doloroso misterio de la circunscripción, recibiendo de él el dulce nombre de Jesús, a ti te suplicamos humildemente por intercesión del mismo San José nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida y profesar con obras y palabras que tú fuiste nuestro Salvador. Amén. San José, más que pedirte queremos agradecerte porque estás junto a nosotros. Sabemos que no hay caso difícil que tu amado Hijo Jesús no te conceda para intercesión de todos nosotros. Hoy queremos colocarte a todos los enfermos. San José, te pedimos por todos ellos, especialmente te coloco a mi hermanita. San José, San José, haz que tu amado Hijo pase tu mano sanadora sobre ella, sobre sus piernitas, sobre todos sus órganos. San José, para ti nada es imposible, arropa con su manto todo su ser para que tú la protejas y protejas a todos los enfermos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final para todos los días. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre, castísimamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Enséñanos, José, cómo se es o no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. Amén. Letanías a San José, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, o Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los Obreros, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Protector de la Orden Agustiniana, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo nombró Administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Oración. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José, Padre, Esposo de tu Santísima Madre. Te rogamos, nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, San José, por este momento de oración, por permitirnos llevarte junto a ti. Bendito seas, San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Mañana continuamos en el cuarto día de esta gran novena de nuestro gran patrono, San José. Vamos de su mano allí y junto a nuestra Reina del Cielo, su gran esposa, la Santísima Virgen María. Bendecida noche para todos. Bendecida noche para todos. Bendecida noche para todos. Bendecida noche para todos. Bendecida noche para todos.